Música Saludos hermanos y hermanas que siguen esta programación de Semana Santa desde Telenor, el canal de nuestra región nordeste. Ahora vamos a tener la meditación de las últimas siete palabras, las últimas siete frases que pronunció Jesús en la cruz antes de morir. Tendremos la oportunidad de escuchar a siete sacerdotes de nuestra diócesis de San Francisco de Macorís. Cada uno meditará una de las siete palabras de Jesús. Y al final tendremos al padre Oscar Peña, quien es el vicario general de nuestra diócesis, haciendo un cierre de este momento tan especial, este momento en el que meditamos las siete últimas palabras de Jesús en la cruz. La crucifixión es el momento más solemne de la pasión y muerte de Jesús. Y nos invita a reconocer la entrega del Señor hacia sus hijos. Pero también nos invita a reconocer el amor del Padre misericordioso, quien sacrificó a su Hijo para la salvación de la humanidad. En las siete palabras de Jesús en la cruz están las enseñanzas que quiso dejarnos. Son lecciones sobre la misericordia divina y una invitación a obrar de la misma forma, sabia como Él lo hizo. Les invito, pues, a que abramos nuestros corazones y que con amor escuchemos estas siete meditaciones de las últimas frases pronunciadas de Jesús en la cruz. Bendiciones. Bendiciones.